Buenos días, mi nombre es Martín Krasun, soy el curador del programa cultural de este arte y tenemos el placer de tener nuestra última tertulia de esta edición con tres grandes colegas antes que nada agradecerles por haber venido, agradecer a La Huella por recibirnos y contarles que estoy con Fernando Faulino, Julia Castaño y Dani Umpi, Daniel Umpierres en el boletín te pusimos como Daniel Umpierres ellos están participando en la feria, en el hall que nos recibe, hay tres grandes instalaciones nosotros nos gusta llamarlo este project, son proyectos especiales que hacemos con la feria y vamos a tener la oportunidad de charlar con ellos y conocer un poquito de su mundo, de su visión del arte de conocer acerca de cómo trabajan, cuáles son sus ideas, cuáles son sus planes a futuro en esta serie de tertulias nosotros brindamos este espacio para conocer un poco más acerca del trabajo de los artistas vamos a estar charlando algo así como media hora, 40 minutos nosotros y luego vamos a pasar el micrófono para compartir ideas, preguntas y que esto se pueda transformar un poco más en una conversación y no tanto en una exposición magistral me gusta siempre empezar, no yo presentando, sino cediendo un poco la palabra a que los participantes se presenten en dos minutos Julia, ¿cómo te gusta presentarte a vos? hola a todos, gracias por venir, por acompañarnos es un placer que estemos todos acá a mi me gusta presentarme como Julia Castaño, como artista no como artista visual porque tengo mis dudas, creo que es muy hegemónico el término visual porque creo que una obra se puede entender sin mirarla perdés, por un lado perdés la oportunidad de tener enfrente a la obra pero también pienso en las personas no videntes y que la percepción de la obra puede ir por otro lado entonces me parece que hoy en día es como más, yo tengo mis dudas sobre el término visual porque se puede escuchar, porque se puede tocar, porque se puede decir y se puede entender una obra a través de lo que se describe la obra de otra manera obviamente bueno, yo soy Dani Umpi soy un artista de norte, de Uruguay y también me defino como artista como también trabajo en diferentes plataformas y lenguajes antes se nombraba todo que hacía performance, música, escribía pero bueno, no sé por qué de entrada no sé el rótulo artista pero bueno, sí, ahora cuando me presento la Olimpia artista Hola yo utilizo siempre pongo poeta primero y después menciono artista visual y lo trato como de seguir trayendo junto con mi presentación porque es lo primero que arranqué haciendo escribiendo libros de poesía y también como considero que trato como de mantener vivo el tema ese a través de lo que hago visual y después destaco tal vez el hecho de haber estudiado y no terminado arquitectura más que nada relacionado en las técnicas que utilizo para hacer las obras Armando nos contabas que estudiaste arquitectura ¿qué estudiaron ustedes? ¿cuál es su formación? ¿cuáles son sus referentes? bueno, yo estudié comunicación en realidad el título que tengo es de publicidad y otro que había una carrera hasta hace unos años que se llamaba comunicación artística y recreativa en un plan viejo de la universidad, de la facultad que no nos está más y la formación viene por varios lados también para mí fue importante ir al taller de Fernando López Laje que estuve un tiempo también donde nos conocimos con Julia y con Julia Castaño teníamos un colectivo de artistas que se llamaba Movimiento Sexy que para mí también fue un espacio bastante formativo también así que bueno y uno siempre va aprendiendo así que las influencias son de todo tipo pero formalmente es por ahí va la cosa que lindo yo, bueno, empecé con Américo Expósito de muy chica a los 12 años después estudié con Lassi Duarte y después con Fernando López Laje en el taller acá hay una una tradición de talleres y de maestro y discípulo y estudié con Fernando López y entonces a los 19 como en mi familia tengo una historia me voy a morir pronto tenía este yo digo voy a Bellas Artes sentía como que ya venía como de una formación bastante este de varios años y dije acá posiblemente me deformen digo yo tengo que hacer mi obra como de lugar y empecé a hacer obra y después de grande entré a la a la Facultad de Ciencias de la Comunicación todavía no terminé no soy licenciada este pero voy a seguir y por supuesto de colegas amigos uno va aprendiendo este de todo de 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 todo hay alguna figura Fernando en tu en tu carrera así como ellos hablaban de Fernando López Laje ¿es alguna figura que haya sido importante en el desarrollo de tu de tu trabajo de tu obra de tu pensamiento sí este de todas formas capaz que la diferencia es que el que considero más importante es un profesor de literatura que tuve en una época este yo había terminado el liceo y era una época de grandes periodos de huelga de la universidad entonces este estuvo cerrada la universidad de arquitectura por unos seis meses ocho meses no recuerdo bien este entonces como para para utilizar ese tiempo fui a la casa de la cultura que era en el Prado donde yo vivía y ahí interesado por un curso que podría haber sido de pintura perspectiva cualquier cosa que como que me sumara este al cuando llegara el día de comenzar la facultad y estaba todo ya los cupos llenos por un tema de fechas y quedaba solamente literatura a lo cual me negué rotundamente en primer este primer instante y la la funcionaria me dijo no vos tenés que conocer al profesor este vení pasá me tiró para dentro de una clase donde había este montón de gente del del barrio y bueno allí fui durante cinco años seguidos este quedé absolutamente cautivado y él tenía una era un poeta y tenía una manera muy particular de dar su clase y de allí fue que que me metí en algo que todavía no había ni probado el dedito así en el agua para ver si estaba fría y me metí de lleno así que este él se llama Walter Ortiz de Ayala ahora hace años que no sé de él tal vez ya haya fallecido pero este luego realmente no no he tenido ahora hace dos años estoy yendo a las clases de arte contemporáneo que da Fernando López Laje en el FAC y y por supuesto estoy aprendiendo un montón con con como él este cuenta esta historia del arte contemporáneo así que este por ahí es la cosa más o menos mencionaba justo un tema que que peculiarmente los tres escriben los tres publican los tres tienen tienen también ese ese costado literario ¿cómo ven esa relación entre la práctica más producción objetual o producción de visualidad y la la producción textual danos Dani un poquito un poquito de eso y en mi caso es bastante fundamental porque también cuando escribo escribo ficción y de alguna manera crear el texto de ficción es darle un sentido a acontecimientos o elementos aleatorios y vas creando un hilo conductor y eso yo lo paso mucho a a otras este a otras obras que también las veo como texto en mi caso también trabajo mucho con con los textos los voy este mezclando discursos de otras personas con con escritura más este automática y ahí creo como unos este grandes collage con con textos y también cuando cuento una obra o hablo de mi obra termino haciendo una un texto y también veo la obra como texto y las cosas que he hecho como como bueno como un camino que se va marcando y y más por ese lado también para mí es muy importante escribir porque es como el creo que lo que une también todo las actividades que hago y que que he hecho y para mí es es re importante porque también este te da como un training un ejercicio este de sobre todo de decisión cuando escribís una ficción tenés que bueno vas decidiendo bueno esto va por acá este personaje va así así y y creo que esa práctica viene del del de escribir después en mi caso claro primero empecé todo medio que a la vez pero lo de escribir fue como es donde más este donde agarré más práctica y más como explicarlo como como uno me ordené me ordené más la cabeza en horarios en entregar cosas a tiempo en poder proyectar porque como hago novelas no es que haga algo que bueno me inspiro y escribo así no son proyectos largos y todo y y es creo que un área de aprendizaje importante también en mi caso al menos fue así ¿sí? Julián sí no no yo escribo no en el en el o sea ellos dos escriben 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 yo yo también bueno sí pero este lo mío es poesía tímida que tengo que una vez presenté después publiqué un libro que también tenía que ver con lo plástico era una ficción que fue muy complejo muy muy este muy estresante en el sentido de lo que hablabas de la decisión de 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 bueno esto era una ficción que que tenía dos ejes fundamentales que sobre dos ejes reales pero es como muy como necesario y como aleatorio dentro de los procesos de 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 creación hay veces que estoy pintando y uno una frase un poema me como que me lleva me dirige hacia otro lado de la de la misma producción y y bueno es una forma natural en el sentido de que hay veces que no se puede que no que no en el caso de imagina un mundo sin celos no podía hacerlo de otra manera no me quedaba otra y bueno y después tengo una novela que tengo en un cajón Gloria Luminosa si te acordarás este y bueno por ese lado siempre siempre este inclusive con con la pintura o sea es como cuando le tenés tanto respeto a algo que que decís ay por favor que haré que papelón pero bueno este lo siento natural y al mismo tiempo no o sea es no sé como parte de la producción o sea lo que no se puede decir de una forma capaz que se dirá de otra pero no sé si responde lo tuyo Fernando por donde donde viene en cuanto a la relación que encuentro con sí hay mucho de de las cosas que dijo Dani y Julia también que me me pasa de la misma forma sobre todo desde el principio fue como una una herramienta de de decisión de tomar una postura y luego de que ya estaba ya estaba escrita ya estaba decidido por ese momento de plasmarlo en el papel ya es algo que queda contigo y te da seguridad también como para para este para defenderlo o más adelante para revocarlo pero en definitiva es como reafirmar es una manera como para mí de esa continua este movimiento del pensamiento de bajar cosas ¿no? y de y de dejarlas en cierto lugar con algo de estabilidad entonces realmente luego lo primero que que empecé a hacer fue una serie que se llamaba Clipoemas y era una versión visual este de de algunos de mis textos así que en definitiva en ese sentido estaba como muy muy enganchado muy presente siempre tenía en la cabeza una anécdota sobre cómo había llevado al cine una novela de Dov Todieski y un director que en un este en el momento en el cual está con ese conflicto interior de pensamiento este el protagonista de la novela y bueno eso llena páginas y páginas y páginas de texto el director había decidido representarlo con una caminata por la playa en que el hombre empezaba a enredarse sin querer con una red de pesca y esa red lo iba como como este como dejando atrapado y y como que en esas cosas de de que el decirlo de una manera visual es muy diferente a la manera textual pero sin embargo puede decir lo mismo y toda esa búsqueda inicial me gustó mucho de agarrar cosas que yo iba escribiendo y tratar como de verlas a través de este otro lenguaje eso más más adelante este se tradujo en directamente tener que escribir para 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 obras y siempre bueno la necesidad o de o lo o el sentir muy importante el de que las obras que yo hago las acompañe un buen un buen texto un buen cartel que que me dedico a escribir lo mejor que puedo y y bueno por ejemplo cuando subo las obras a a la página web o lo que sea este es tan importante lo que escribo o lo que hay de investigación detrás de lo que quiero mostrar que lo que las fotos que pongo ¿no? así que en definitiva lo lo tengo como muy hilvanado así como muy trenzado y este la manera que lo disfruto así mismo este también hace como tres años que no publico poesía y y también es como una cosa que que siento como que lo otro ha tomado un poco el lugar y y entonces me 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 a retomarle yo considerando lo como común es como muy importante para para después poder desencadenar este en obras visuales que sean interesantes vamos a cambiar un poco de lo que se relacionan con las categorías ustedes qué piensan se relacionan con la idea del arte uruguayo con la idea del arte latinoamericano cómo se relacionan con las tradiciones Entonces, ¿cómo les gusta enmarcarse, no les gusta, les parece que tiene sentido, les parece que no hace ningún tipo de sentido seguir trabajando con estas categorías de arte latinoamericano o arte de Río de la Plata, en tu caso, Dani? Contanos un poco, ¿cómo te sentís? ¿O el paraguas del arte contemporáneo te queda más cómodo? ¿Cómo te gusta? Con el tiempo me di cuenta, sobre todo cuando vi hacia atrás un poco de las cosas que hacía, que claro, que en realidad estaba mucho más aferrado de lo que yo pensaba al arte uruguayo o a las tradiciones, no sé, que también uno forma parte de un devenir y de varias lecturas y de varios cortes. También porque mi obra de alguna manera fue incluida y de alguna manera también rescatada por alguna visión, por visiones curatoriales, como enmarcadas en diferentes lecturas, porque yo no todo lo hice dentro del arte legitimado, digamos. También como que tengo un trabajo más como de lander, de varios otros espacios. Entonces, como me moví muy libremente, siempre pensaba que, bueno, que era como una especie, estaba como de la frontera, ¿no? Y, bueno, también es algo bastante típico del Uruguay, donde el artista está en varios lugares, que es, para empezar, es artista, es curador, es galerista, no sé, es como algo que se da muy acá. Y también hay muchas cuestiones que... o planteamientos que yo los tenía justamente porque estaba en Uruguay. Acá en Uruguay, bueno, en tu obra y en la de muchos, hay mucha gente que se está todo el tiempo preguntando artísticamente sobre la identidad y sobre esas cosas que vas a otro lado y capaz que no es tanto, ¿no? Es como... y acá sí, cuando querés ver, sos muy uruguayo, sos muy de la zona. Y, claro, siempre hice mucha referencia a otros artistas, más de Brasil, voy como dialogando, reapropiándome de conceptos de otros y haciendo un entramado que, bueno, estoy dentro de una continuidad. Este, no sé si lo que hago es como contemporáneo o algo, pero, bueno, también estoy en un marco de ese tipo de cosas. Bueno, ahora que... ahora soy más consciente y lo hago con otra cabeza también. Al principio era como más impulsivo y... pero cuando teníamos un movimiento sexy todo el tiempo hablábamos de eso. Bueno, claro, todo el tiempo era como... bueno, los pasajes del arte popular al arte... a la galería, ese tipo de cosas, ya lo teníamos. Capaz que de otra manera, este... bueno, no sé, en algún momento lo analizarémos mejor. Pero antes... éramos más jóvenes, teníamos la cosa de los 20, de... yo qué sé, del... También por una cosa generacional, todo... estaba muy en ebullición, todos esos discursos de nuestra generación, como del coletazo de la... de la posmodernidad optimista, la... la... la antropofagia, la... la teoría queer, todas esas cosas que era como... más o menos venimos como de ahí, de eso. Entonces, claro, este... eso estaba muy presente. Y también los artistas que nos gustaban eran... no sé, eran de esa manera, de todos lados, sí. Bueno, no sé si respondí, pero bueno. Mi respuesta va por ahí también. Sí, si bien, obviamente, hay una tradición y lo que realmente pienso es que, en realidad, uno... es un pedacito, un granito de arena en una playa. O sea, es... es... este... y... y... inclusive, este... estudiando, o al menos acercándome, haciendo una introducción a... a... a las producciones de... de otros artistas de otros tiempos. O sea, ahora, hay como... siempre hubo... de alguna forma como una fluctuación... en el sentido de... 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 este... y... digo, fluctuación de... de cómo de información... y... y... y conocimiento... que no sé, capaz que hoy en día se ve como más una cosa que integra a todo el mundo. Sin embargo, los uruguayos, por ejemplo, a mí me encantan los brasileros, me encantan los argentinos porque son como sus artistas y bueno, el uruguayo es más abierto y al mismo tiempo, creo yo también, como que le cuesta sus artistas, aunque es como un mito, ¿no? Lo de qué bárbaro, qué divino, pero en definitiva no hay como los brasileros con su arte, les encanta y forma parte también, forma parte el discurso de sus artistas de lo que está pasando en cada país. Entonces, también es como importante en ese sentido. Como nosotros creo que también somos un país bisagra, creo que al mismo tiempo pasan cosas que a mí me encanta decir que Montevideo tendrá lo que tendrá, será lo que será, pero me encanta como el misterio que tiene, como la cosa de que no sabés quién está, quién es, pasan cosas que no son lógicas. Es como muy bizarro porque puede pasar cualquier cosa y yo creo que es dentro de ese marco, ¿no? Si bien, como decía Dani, también fue... o sea, todavía no hablaste, perdón. No, 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 pero yo sé que viene como produciendo desde Uruguay, pero es como, bueno, eso, estoy hablando mal, pero... Lo que también quiero subrayar es que los tres, el trabajo que hacemos, hay mucha conciencia del contexto en el que estamos, en nuestra obra. Entonces, claro, es medio especial, no es que estamos haciendo... Ahora, bueno, acá tenemos otro tipo de búsquedas, pero generalmente, claro, siempre estamos pensando un poco en qué lugar estamos y en dónde. Sí, ahí está como la cuestión también importante de sentirse con cierta libertad de creación. Entonces, a mí lo que me gusta mucho es, por ejemplo, una anécdota o algo que aprendí, que es cuando Julio Vilamajó, el arquitecto uruguayo, está haciendo la Facultad de Ingeniería, y es mirado por todo el mundo en ese momento, Europa, con admiración por el tipo de construcción en hormigón armado que está haciendo y casi que está como a la vanguardia de un tipo de arquitectura que lo caracteriza y lo define y simultáneamente lo contratan para hacer en Villa Serrana el mesón de las cañas y el ventorrillo. Entonces, en los mismos años, en los cuales él debería, de repente, reafirmar aquello que estaba investigando, haciendo escuela, recorre el lugar y se da cuenta que para ese lugar lo que necesita hacer es algo completamente diferente, una arquitectura de quincho, de palos, y hace una obra hermosa, brillante y contemporánea a la Facultad de Ingeniería en hormigón armado. Entonces, en cuanto a lo que son las tendencias, los encasillamientos o el tipo de... A mí eso me parece lo mejor y espectacular, ¿no? El tema de cómo la adaptación a la situación, al momento en que se va a mostrar una obra o se va a crear cierta obra. Y luego, me falta, de repente, bastante estudio de lo que es el arte de Uruguay y su historia como para, de repente, tener una idea más clara. Pero, en definitiva, tampoco sé si existe ya como una especie de etiqueta o de encasillamiento dentro de la obra o un título, digamos. No lo tengo muy claro. Nunca lo leí por ningún lado. Así que, en definitiva, lo que a mí me gusta mucho mirar arte, miro mucho arte de Europa. Tengo algunos artistas que considero geniales y fundamentales y me nutro de todo eso. Pero, en definitiva, en el momento de hacer algo, me encanta el tema ese de la adaptación y de hacerlo a partir de la ocasión y del lugar y del momento. Quería preguntarles un poco... Estamos en una feria de arte y quería que tomemos un poco la dirección. ¿Cómo se relacionan con el mercado? ¿Cómo se sienten en la feria? ¿Cómo vieron la feria? Me gustaría que compartan un poco su visión de lo que estamos haciendo, de lo que se está intentando y desde su punto de vista personal, de su historia, con sus galeristas, etc. La feria está buenísima, me parece. Mi experiencia en feria es más de visitante que de estar con obra dentro. Así que, en comparación, si se quiere, con otras ferias, me parece que está muy buena. No conozco las ediciones anteriores, pero está muy buena. Y bueno, pienso que hay un montón de oportunidades. Creo que habría que estar ahí acompañando la obra también. Así, por supuesto, que el galerista lo hace continuamente, pero hay que estar lo más que se pueda para generar ese... traspasar esa barrera a veces que hay entre la obra y el que lo está visitando. Y, no sé, supongo que va a ser una edición muy buena cuando termine hoy. Y, en cuanto a lo que es la venta de obra, yo trabajo mucho, sobre todo, para exponer museos. Entonces, no tengo mucha experiencia de galería. Y, realmente, el formato instalación y, a veces, utilizando materiales tal vez que son de desecho, como he hecho algunas veces, resulta en obras que muchas veces vuelven a su... como si se volviera el barro a hacer como hacían los escultores para hacer otras esculturas. Así que, este... he tenido alguna pieza que me ha dado buenas satisfacciones con el tema de que mucha gente se haya interesado y me haya ido bien. Y, eso estuvo buenísimo, ¿no? Me da como impulso económico para seguir haciendo cosas. Así que, en definitiva, este... Yo, la parte que más me entusiasma y me hace feliz en esto, es toda la parte más previa a que llega el momento de exponer la obra. Así que, por ahora, no tengo mucho más para agregar. Bueno, en mi caso, con la relación con el mercado y galería y feria, fui a la primera edición de este arte, a la segunda de Novine, y ver ahora la tercera, cómo creció, es buenísimo. Y, también, el estar en una feria te hace sentir más que estás en un equipo. Eso, es como... Eso, para mí, es muy importante. No es una relación de un artista, no sé, esperando, aplicando un fondo para poder hacer las cosas. Estás ahí. Yo, también con la galería, he crecido mucho en muchos niveles. Y, bueno, tengo a mi galerista acá al lado, que es ejemplar. Este es importante. El artista está en la galería al lado. Es como algo que va, para mí, que va creciendo. Y, bueno, uno también forma parte de eso, como artista, de difundir, de generar entusiasmo en nuevos coleccionistas, de conocer otros circuitos. Y en eso este arte ha crecido un montón. A mí me gusta mucho, porque también ahora, en esta feria, como que ves, podés ver a futuro. Como que hay algo que ya se proyecta, decís, ah, esto va a crecer. Y, bueno, el mercado es muy fundamental, porque tenemos que vivir de eso, los artistas y todos. Por eso digo lo del conjunto. Hay un momento en que es que estamos, sentís eso de lo del equipo. O sea, menos a mí, de la experiencia que yo tengo con esta feria. Y, bueno, también como soy uruguayo y he ido a otras ferias, y ver la feria acá en Puta del Este es como otra cosa también. Te sentís como que es tuya también. No, lo que decía Dani del equipo, en todo sentido, es como, o sea, para mí la figura del galerista es tan importante, pero de verdad, porque es un intermediario en muchos sentidos. Con el coleccionista, pero también el artista puede sufrir como muchísimo, porque hay cosas que realmente, yo, sinceramente, no sé manejarlas. Me pongo nerviosa, no sé hablar, entonces, es un apoyo, realmente, no es un esnovismo, no es un, no es un, es una necesidad. Y, aparte, cuando el galerista te, o sea, te apoya, te entiende, sabe que, bueno, yo no, pobre mi galerista, adorada, este, si sabrá. Ah, pero es muy importante, y lo que sentí realmente, que me encantó, fue como de esa cosa cuando se, en el momento siempre del montaje, siempre hay un equipo, en todo sentido, lo que, desde el aspecto curatorial, desde los montajistas, desde los galeristas, los artistas, cuando nosotros, este, ayer, bueno, no voy a entrar a hablar, pero, sentimos mucha felicidad cuando, 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 cuando los artistas pueden vender, este, y lo que noté, en las, yo participé, en esta edición, y en la pasada, el efecto acumulativo que tiene, me llamó muchísimo la atención. Realmente, como que, que la gente, este, como que va afianzando, ve el trabajo que realmente, aparte, este, estoy súper orgullosa, de que, de que, de que, de que se, se haga profesionalmente, de que, eh, es, haya todo un equipo, de que, de que se piense, eh, como en el, como, digamos, en todo, una organización, y para un mismo, como para un mismo lado, capaz de muy hippie, pero, este, eh, realmente, no, 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 acá, no, nadie es ninguna pieza por separado, o sea, y eso, eh, que se esté dando en Uruguay, que, 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 que también, eh, la cuestión del, 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 del hecho de poner, eh, una feria, este, eh, educa, en el buen sentido, también, eh, en el sentido de que, de que, de que, no, no hay improvisación, eh, es un proyecto a mediano, a largo plazo, yo, realmente, este, quedé muy sorprendida, y muy agradecida también, y, y, bueno, eh, la verdad, este, los colegas son divinos, eh, no, no sé, estoy chocha, divino, y es un proyecto hermoso. Voy a hacer la, mi última pregunta, que, que es casi un pedido, ¿pueden compartir un proyecto deseado, inconcluso, algo que tengan, sí, entre, entre manos, o que no lo hayan podido realizar? ¿Pueden compartir algo? Y, eh, ahora, como, montándose así, con, con el, el final del, del año este, 2016, eh, está por, por salir publicado, un proyecto que, que, que va a llevar todo el 2017, y a mí me parece, que tiene, importancia, eh, fue, trabajado a, a través de, 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 de esos fondos, los fondos de incentivo cultural, y después los fondos concursables, y, en definitiva, es, eh, publicar y dar a uso, eh, público y gratuito, la, la total, este, de, eh, todos los, los, los monumentos de, del país. Entonces, con un escáner, eh, tridimensional, que algo, de cómo se utiliza, se pudo ver en la Bienal de Montevideo, también, con el proyecto de Agustina Fernández, con los presidentes, eh, estoy con, con un grupo de, de amigos, trabajando hace tiempo, escaneando todos los monumentos. Se empezó con un, con una especie, como de corte, eh, gauchesco, indigenista, por una cuestión, simplemente, de acotar, así que, está el entrevero, el gaucho, el viejo vizcacha, eh, los últimos charrúas, eh, la dirigencia, eh, y esos modelos tridimensionales, están colgados en un sitio web, donde uno puede mirarlos, en toda su dimensión, como si fuese, este, al alcance de la mano, digamos, y, además, descargarlo, intervenirlo, modificarlo, y, y eso es un proyecto que, que seguir creciendo, tiene una parte, que ya me pasó con, con el proyecto de Herencia Hablanes, muy linda, que es cuando, este, empiezo, uno tira algo, y da la vuelta, y vuelve transformado, este, que, que es cuando, no sé, un señor, en, en el paso de la arena, me manda una foto, de cómo los tenía hechos en plomo, y ya tenía hechos, este, diez artigas, saludando un sombrero en plomo, porque los iba a vender en la feria, y, bueno, y estaba toda esa cuestión de, de, de cómo la, el usuario se apropia, y lo, lo modifica. Así que, ese es el proyecto que me entusiasma ahora, estos días. Bueno, en mi caso, tengo un montón de proyectos en, de, en mente, pero, eh, como, objetivo, o algo, que me interesa mucho, como, fui muy desordenado en mi producción, estoy como, eh, ordenando, viendo un poco lo que he hecho, y todo, y en ese caso me está ayudando mucho, eh, la galería, que estoy como, también tenía obra muy mal conservada, y, y bueno, estoy como medio en ese tipo de evaluación. Y después lo otro que, eh, desde que teníamos el colectivo con Julia, yo no trabajé mucho en, en equipo, y ahora, este, he hecho otras cosas en colaboración con otros artistas, y ahí me estoy abriendo más, porque, si no, siempre estaba muy, este, con, solo con mi cabeza, y eso está siendo muy enriquecedor, y, bueno, después hay, hay, hay proyectos concretos que, que estoy desarrollando también, eh, pero bueno, un poco eso. Qué lindo, qué lindo, qué bueno, no, 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 me parece alucinante, no sabía de ese proyecto. Gracias, realmente. Bueno, yo también tengo más proyectos que, este, pero bueno, eh, ahora, hace dos años que vengo pintando, y tenía mucho miedo a mostrar la pintura, y por suerte estoy perdiendo el miedo. Y, por suerte, después hay un proyecto que me interesa muchísimo, que le quiero llamar Los Cubre Pileta, eh, porque, por, eh, la serie de, de, de Cha Cha Cha, no sé si la conocen, no fue, no está mal, ¿no? Pero, eh, este año estaba sorprendida por, eh, cómo recibimos, eh, eh, en el Uruguay, que es un país que obviamente tiene tradición en recibir personas, gente, muchos inmigrantes, empecé a ver cómo es que recibimos al que viene o turista o inmigrante o lo que sea. Entonces me llamó mucho la atención que un monopolio económico, de alguna manera, como lo es Bukebus, yo sé que debe ser muy complicado tener un monopolio, pero que no se preocupen por recibir bien. Inclusive es también, no llegas a Montevideo, no hay un cartel de bienvenido, no hay un cartel que diga usted está aquí, puede ir para allá, no hay un toldo que no es un problema de dinero, es un problema con un toldo de nylon se soluciona. Entonces lo puedo hacer por dos caminos y puede fallar, como dijo Tuzano. Puedo hacer un protocolo de arte, porque uno empieza a ver, ¿por dónde hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Empezar a acondicionar ese lugar de recibimiento donde la gente tiene que hacer una cola al intemperie frente a la sudestada. Mi madre después de eso se agarró una neumonía. Entonces yo digo, pero ni una silla para una persona que viene. Entonces yo digo, ¿en qué? No era que éramos de otra manera. Entonces estoy completamente obsesionada con eso, con la tradición de arquitectos que tenemos. ¿Cómo no van a poner un toldo que ayuda a la gente con el sol? Entonces digo, esa es una obra que quiero hacer. Voy a intentar primero el camino correcto y después, bueno, veré. Y después otra cosa que estoy haciendo es, estoy experimentando lo que tiene la escultura, que empecé hace poco, es que después puede haber, está buscando un pegamento tres años. Lo encontré, finalmente, aquí en Maldonado, en el taller de Celsa Burgueño, con Octavio Podestá. Y estoy trabajando con restos de ventanas de PVC que tienen una geometría particular. Y me interesa mucho hacer, por ejemplo, paisaje, porque también tiene que ver con el marco de la obra y con el marco desde donde uno mira. Entonces, desestructurar la mirada y, bueno, trabajar, hacer paisajes con marcos de ventanas. Y, bueno, estoy en eso. No sé si alguien tiene alguna, quiere aprovechar la ocasión, tiene algún comentario, alguna pregunta. Lo quería preguntar porque el Fernando habló sobre la adaptabilidad, ¿no? Cuando está pensando en la obra, una de las características. Vos que estás inspiradora con las ventanas de PVC y todo eso. ¿Cómo le, ese proceso creativo que tiene cada uno, cómo se le va desarrollando la idea? Por inspiración, por investigación, ideas, pensamiento, forma de pensar. Me gustaría saber un poco más. Qué linda pregunta. Nos la hacemos siempre también nosotros. En mi caso, experimentación, como decías, investigación, obsesiones que me preocupan. Y las voy como mezclando y, bueno, hubo antes, se puede decir, como que o pensaba mucho o no sé, y en determinado momento empecé como a dejarme más libre en el momento de crear. Y después reflexiono sobre lo que hago. Siempre teniendo una base de que uno ya viene con ciertas inquietudes. Pero es la experimentación. Porque hay veces que realmente no sabes en qué momento estás. Y en qué momento una obra se separa de la otra obra. Porque generalmente son procesos que duran, pero años. Entonces, una obra puede ser, para mí, o sea, un corte dentro de esa línea de pensamiento. O sea, es eso, y con mucha paciencia. Y con muchísima paciencia. Hay veces que no se tiene el dinero para empezar la obra. Bueno, el proceso creativo. Estoy como muy preocupado por el tema de la disciplina. Es como por tener un ritmo y un lugar. A veces lo consigo, a veces no. A mí me ha ayudado mucho. Como antes yo no tenía un taller. Ahora tengo un taller que justo es en BSM, el proyecto de Guillermo en Buenos Aires. Eso me ha ayudado un montón. Porque si no yo trabajaba en mi casa y, no sé, terminaba lavando la ropa. Entonces, claro, es como... Hay gente que eso ya lo tenía resuelto. Yo no lo tenía. Entonces, me ayuda mucho ir a mi taller, tener el taller, y ahí poder pensar mi obra. En mi caso particular, yo no confío mucho en la inspiración, en esa cosa que te baja. No soy de ese palo, no soy de esa onda. Entonces, es muy como una cosa más de... Estoy todo el tiempo pensando y haciendo creaciones de pensamiento promiscuo. Entonces, estoy como asociando cosas aleatoriamente, caprichosamente, que voy sacando de varios lugares. Y ahí armo los textos con los que armo mis obras. Y como siempre tuve un proceso creativo súper aleatorio. Y, bueno, después tenía su poética y su coherencia. Pero ahora estoy como más enfocado en cómo organizarme mejor. Entonces, hago eso. Trato de ir lo más que puedo a un lugar como una oficina. Que para mí es como una oficina. Y, bueno, mi trabajo, como te decía, es eso muy... Es como promiscuo. Siempre voy este como... Tengo una parte de investigación, como también escribo. Y escribo novelas de ficción. Entonces, hay un desarrollo de personajes. Trato siempre de ver cómo es el perfil o cómo voy haciendo el retrato de ese personaje. Y ahí voy grabando, entrevisto gente para ver cómo hablan, qué palabras usan, cómo piensan. Y eso a mí también me ha ayudado mucho para el otro tipo de obra que hago. Sobre todo para las cosas que a mí me interesan mucho. Que es la artificiosidad, la caricatura. Como llevarlo a esos extremos. Entonces, hay una parte de investigación de cosas totalmente caprichosa. Como que voy asociando cosas ahí con mucha libertad. Y, bueno, a partir de eso van saliendo lo que hago. Pero, bueno, va un poco por ahí mi línea. Pienso que una cosa muy importante es como el proceso de la cantidad de tiempo invertido. Que, claro, es como lo opuesto a lo que sería la inspiración. Que tiene como esa característica del instante, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Procesos bastante largos que justamente cuando no tienen una fecha de entrega, digamos, o de fin. Son capaz que los más interesantes, ¿no? Los que por años están ahí y siempre alimentándose. De tenerlos en la cabeza y de seguir procesándolos. Y en cuanto a los que sí tienen como un fin marcado. Que puede llegar a ser una fecha de exposición o una entrega de un concurso o lo que sea. Yo trabajo mucho en la computadora. Y digamos que el momento en el que paso a algún material o a hacer algo más físico. Yo ya previamente lo tuve todo dibujado en la computadora y como estudiado en ese sentido. Así que después viene como una parte muy mecánica de armado o de trabajo más físico. Que también me gusta mucho. Y ahí cambia todo, ¿no? Es un trabajo de muchas horas y de cansancio físico. Pero la verdad que toda la parte de crear la obra la hago enfrente a una computadora. E investigo muchísimo todo lo que puedo, leo. Claro, muy segmentado en eso de apuntar directamente a la idea que quiero desarrollar. Así que es como un aprendizaje muy selectivo. Y una investigación muy selectiva. Y en algunos, capaz que dos o tres proyectos, he tenido la enorme satisfacción de que internet o todo lo que puedo llegar a hacer con la computadora no me fue suficiente y tuve que pasar a otro tipo de investigación, como estar muchas horas en la Biblioteca Nacional o ir a visitar archivos de distintas cosas. Y ahí me parece, me entusiasma mucho porque realmente como que me siento en el camino de encontrar algo, como quien está en una búsqueda de un tesoro. Y es como bastante apasionante. Así que para mí es muy importante, sí, como la lectura o el meterme a fondo en alguno de los temas que estoy tratando. para luego mostrar algo que en definitiva tenga la originalidad de algo nuevo, pero no la originalidad como el objeto del arte, no por lo estético, sino la originalidad de estar contando una historia de una manera que no se había contado hasta el momento. Algo así. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Laura? Bueno, entonces no me queda más que agradecerles a ustedes por venir hasta acá, a ustedes por su tiempo, por participar, por la buena onda. Y nos vemos hoy desde las 5 en el Centro de Convenciones con nuestro último día. Recordarles también que a las 8 tenemos un concierto muy especial para dos marimbas, una pieza de Steve Rage, un compositor minimalista, norteamericano, de los compositores más importantes del siglo XX. Va a estar siendo ejecutada por dos músicos de Montevideo, y esto va a dar cierre a la feria. Nuevamente, muchas gracias, y ahora nos quedamos por acá charlando también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!